Real, 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 que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, la bandera de mi quisqueya, que bandera bacana, que bandera bacana, que bandera bacana, la bandera dominicana, que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, la bandera de mi quisqueya, república dominicana. Haciendo historia, 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 historia A un pueblo pequeño Pero gigante en corazón Y conquistando el mundo Atención, llámame al Boris Llámame al Boris Que estamos hablando a caballar Y que no, porque los Boris Estamos mejores que los dos Y uno de esos, pero donde estamos Por las tres de ustedes, que no existen No, porque nosotros tenemos Allá en el 50 Jugó Clemens Diablo, 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 diablo Mira esto, no es burla, pero es la verdad Para hablar de nosotros El que jaguase la boca con cloro Mira esto Anoche, 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 domingo Domingo Germán Juego perfecto, un perfect game Pelotero de los Yankees Dominicanos, imposible Difícil de hacer Y desde el 1999 Que David Kahn Con los Yankees Logró el perfect game Nadie lo había hecho bien Este muchacho Atención A donde está el Boris Que estaba hablando Como es que se llama Etiquétalo Si ese mismo A Boca Leche El babosito ese Búscame los peloteros De tu país Búscame los peloteros De grandes ligas tuyos Que son historia Y son gigantes Y son grandes Donde están De oh Que jugaban en los 50 En los 60 Nosotros jugamos ahora Nosotros somos de allá Y aquí también Mira esto Para los ñames Que se quieren comparar Tenemos En los padres Es en los padres Que tenemos A Soto Y tenemos A Tatis Dos peloteros Jovencitos De los dos mejores Pagados latinos Tenemos en Cincinnati Ponme la foto Tenemos en Cincinnati El pelotero No me acuerdo El nombre de él Pero es el pelotero Más rápido De la bolita del mundo No hay un pelotero Más rápido Que ese Que usted ve ahí Dominicano Que juega en Cincinnati Que hace par de días Hizo una hazaña Nunca te he visto En Cincinnati Que batió Para el ciclo Malón Que es un ciclo Es batear todo En un solo juego En un solo juego Dio hit Dio doble Dio triple Y dio honrón Real Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Rompiendo todos los esquemas Y convirtiendo Una ciudad En pelota Cincinnati Está en béisbol En béisbol Gracias a este muchacho Para allá arriba Los piratas De pitbull Tiene La ciudad completa Soto y Tatis En pelota Y anoche Anoche Los yankees Míralo ahí Guzmán 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 Domingo 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 Picha un perfect game Atención Boricuillo ¿Dónde están los picheres De perros Que han pichado un perfect game Que han ganado San John Ah no tienen ¿Dónde están los peloteros De ustedes Que han Que tienen 500 honrones 3000 hits 3000 dobles Ah no tienen ¿Y qué es lo que ustedes Tienen entonces Para ustedes Hay que competir Con nosotros Real Coño Somos los mejores Del mundo Papi Y tenemos A Jailin Atención Tenemos los mejores Peloteros Del mundo Y tenemos La sonidita Más fuerte Que es Jailin 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 Es que somos Los mejores En todo En todo Somos los mejores Coyo Canta conmigo Si eres Domi Pon tu bandera Ahí Que bonita Bandera Que bonita Bandera Que bonita Bandera La bandera Míralo ahí Míralo ahí Papi Mira 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 Papi Me orgulloso De eso Porque somos Los mejores Y cuando Tú quieras Hablar De los Peloteros Domi Enjuagate Esa boca Con cloro Y se pilla Debajo La boca Sácame Del aire Sácame Del aire Mira Ay Coño ¿Quiere La gorrita De la selección Dominicana Quiere La camiseta De la selección Pídemela Coño Pídemela Que te la doy Pídemela Pídemela La camiseta Que te la doy La quiere Aquí te la damos 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 Coño Pídemela 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 Que te la doy Te la doy Te la doy Te la doy Como mi patria Ninguna Papi Y la defendemos Donde sea Real Buscámoslo Pelotero tuyo Una lista Aunque jugámos Para allá abajo Para los 80 Y para los 70 Y para los 60 ¿Quién se acuerda De eso? Eh Dime Dime Ñame Turbo Sácame Del aire Ok ¡Gracias!